Tema del video, ranking de las frutas más saludables. Pomelo, es una de las frutas cítricas más saludables. Además de ser una buena fuente de vitaminas y minerales, es conocida por su capacidad para contribuir a la pérdida de peso y reducir la resistencia a la insulina. Por ejemplo, en un estudio de 91 personas, aquellos que comieron medio pomelo antes de las comidas perdieron 1,3 kg más de peso que aquellos que no lo hicieron. Además, se ha demostrado que comer pomelo reduce los niveles de colesterol y ayuda a prevenir los cálculos renales. Es altamente nutritivo. Ananá, entre las frutas tropicales, es una superestrella de la nutrición. Una taza de ananá proporciona el 131% de la ingesta diaria de referencia, IDR, para la vitamina C y el 76% de la IDR, para el manganeso. También contiene bromelina, una mezcla de enzimas conocida por sus propiedades antiinflamatorias y su capacidad para digerir proteínas. La bromelina puede ayudar a proteger contra el cáncer y el crecimiento de tumores. Palta. La mayoría de las frutas tienen un alto contenido de carbohidratos, mientras que la plata es baja en carbohidratos y ejecuta, compuesta principalmente de grasas saludables. La mayoría de la grasa de la palta es ácido oleico, una grasa monoinsaturada vinculada a la reducción de la inflamación y a la salud del corazón. Además ejecuta cargada de potasio, fibra y magnesio. Una palta entera proporciona el 28% del IDR de potasio. El consumo adecuado de potasio está asociado con una reducción de la presión arterial y un menor riego de accidente cerebrovascular. Entre sus propiedades, el potasio es conocido por su papel en promover la salud del corazón. Arándanos. Tienen un perfil nutricional impresionante, siendo particularmente altos en fibra, vitamina C, vitamina K y manganeso. Los arándanos también son excepcionalmente altos en antioxidantes. De hecho, se cree que contienen el mayor contenido de antioxidantes entre las frutas más comúnmente consumidas. Los antioxidantes de los arándanos pueden reducir el riego de enfermedades crónicas, como las enfermedades cardíacas, la diabetes y el Alzheimer y por sus poderosos efectos sobre el sistema inmunitario. Un estudio encontró que consumir arándanos regularmente puede aumentar las células asesinat naturales en el cuerpo. Estas ayudan a defenderte contra el estrés oxidativo y las infecciones virales. Se ha demostrado que el consumo de arándano mejora la memoria en los adultos mayores. Los arándanos son ricos en algunos nutrientes importantes. Manzanas. Las manzanas se juntan entre las frutas más populares y también son increíblemente nutritivas. Contienen una gran cantidad de fibra, vitamina C, potasio y vitamina K. También proporcionan alguna vitamina B. Los estudios sugieren que los antioxidantes de las manzanas pueden promover la salud del corazón y reducir el riego de diabetes tipo 2, cáncer y Alzheimer. La actividad antioxidante de las manzanas también se ha relacionado con una mayor densidad o sea en estudios realizados en animales y en laboratorio. Otro beneficio importante para la salud de las manzanas es su contenido de pectina, una fibra prebiótica que alimenta la bacteria buena del intestino y ayuda a mejorar la digestión y la salud metabólica. Subnutrientes, antioxidantes y fibra pueden reducir el riego de enfermedades y mejorar la digestión. Frutillas. Son altamente nutritivas. Se desatacan por su contenido de vitamina C, manganeso, folato y potasio. En comparación con otras frutas, tienen un índice glucémico relativamente bajo. Comerla no debería causar un aumento brújico de azúcar en la sangre. Al ser antioxidantes, comerla puede ayudar a controlar tu nivel de azúcar en la sangre y reducir el riego de algunas enfermedades. Limones. Los limones son una fruta cítrica muy saludable conocida por su alto contenido de vitaminas C pueden ser particularmente útiles para promover la salud del corazón debido a su potencial para reducir los lípidos en la sangre y la presión arterial. El ácido cítrico proveniente del jugo de limón tiene la capacidad de tratar los cálculos renales. Sandía. La sandía tiene un alto contenido de vitaminas A y C. También es rica en algunos antioxidantes importantes, incluyendo licopeno, carotenoides y cucurbitacina E. El consumo de licopeno está relacionado con un menor riesgo de desarrollar cáncer del sistema digestivo y también puede promover la salud del corazón debido a su capacidad para reducir el colesterol y la presión arterial, mientras que la cucurbitacina E puede inhibir el crecimiento de tumores. De todas las frutas, la sandía es una de las más hidratantes. El 92% de la sandía es agua, lo que puede ayudarte a sentirte más lleno. Naranjas. Las naranjas son una de las frutas más populares y nutritivas del mundo. Una naranja mediana proporciona una cantidad significativa de vitaminas C y potasio. También son una buena fuente de vitamina B, como la tiamina y el folato. Los compuestos vegetales de las naranjas son responsables de la mayoría de sus beneficios para la salud. Entre ellos se usan los flavonoides, los carotenoides y el ácido cítrico. El ácido cítrico puede reducir el riego de cálculos renales. Las naranjas son similares a los limones con sus impresionantes cantidades de vitaminas C y ácido cítrico, que ayudan a aumentar la absorción de hierro y a prevenir la anemia. Las naranjas contienen algunas vitaminas, minerales y antioxidantes importantes. Estos pueden reducir el riego de varias afecciones como los cálculos renales y la anemia. Bananas. Son ricas en vitaminas y minerales y tienen bastantes beneficios para la salud. Son bien conocidas por su alto contenido de potasio. Una pieza mediana proporciona el 12% de la hidre de este mineral. Una propiedad exclusiva es su composición de carbohidratos. Los carbohidratos de la banana verdes sin madurar constan en gran parte de almidón resistente, que puede mejorar el control del azúcar en la sangre y hacerte sentir lleno. La banana también contiene pectina, que puede mejorar el control del azúcar en la sangre y la salud digestiva. Además, los estudios han demostrado que el alto contenido de carbohidratos y minerales de los platanos los convierte en una gran fuente de energía antes de hacer ejercicio. Proporcionan varios nutrientes y compuestos vegetales, incluyendo almidón resistente y pectina. Puede tener beneficios para el ejercicio, el control del azúcar en la sangre y la salud digestiva. Uvas. Las uvas son muy saludables. Se desatacan por su alto contenido de antioxidantes. Se ha demostrado que las antocianinas y el regveratrol de las uvas reducen la inflamación. Las uvas rojas y moradas son ricas en nutrientes y otros compuestos vegetales que pueden disminuir la inflamación y reducir el riesgo de enfermarte. Cerezas. Las cerezas son ricas en nutrientes, especialmente en potasio, fibra y vitaminas. Se contienen antioxidantes, incluyendo antocianinas y carotenoides, que reducen la inflamación y pueden ayudar a prevenir varias enfermedades. Otro beneficio impresionante para la salud de las cerezas es su contenido de melatonina. La melatonina es una hormona que envía señales a tu cerebro cuando es hora de dormir. Puede ayudar a tratar el insomnio y otros trastornos del sueño. Un estudio concluyó que el contenido de melatonina en el jugo de cereza agria mejoró la duración y la calidad del sueño. Las cerezas son ricas en nutrientes y antioxidantes. También contienen melatonina, que puede mejorar la calidad de tu sueño. Todas las frutas son saludables, pero algunas son aún más saludables que otras. Trata de comer una variedad de frutas de la lista anterior para mejorar tu salud. Espero que este vídeo te haya resultado de gran interés, como para dejar tu comentario, compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo vídeo sobre esta temática.